Pasa lo que pase, se lo merece. Flaco, estamos trabajando. Se lo merece. Pará, pero pará. Estos videos son near-death, o sea, no muere nadie acá. Como que le estamos deseando la no muerte a una persona, pero cuento que se asuste un poco. ¡Ay Dios, qué desesperación! ¿De dónde salió ese bicho, man? No. Alta secuencia igual, eh. O sea, si sobrevivís... O sea, tenés el video de tu vida. No, esto. Bueno, ves, acá no me vas a decir que no hay un... No se va a morir, por lo tanto, no estaríamos deseándole la muerte, porque la muerte no se la merece nadie. Pero no me vas a decir que un... Que un sustito no se merece un tipo que está usando un animal para romper las pelotas. O sea, un sustito. No hay ningún near-death acá igual, eh. Fue un susto nomás. ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Qué sólido el padre, por favor. ¿Me explicás qué hacés? Mirá, le quería primerar el lugar al Audi. Le quería primerar el lugar al Audi. ¿Qué? ¿Qué hace? Mirá, Ana. Imagínate lo poco que entiende lo que está haciéndote la persona que tiene puesto el parabrisas. Limpia parabrisas. Buenas noches, papá. ¿Cómo andás? No. Chavo, enterrado. Estaba aprendiendo hasta el final. No seas malo. Estaba aprendiendo hasta el final. No seas malo. No seas malo, amigo. Pero tenía que aprender en un lugar que no sea tan peligroso, bro. Esa música está buena. No. Estaba arrastrando a una persona de ese canal. Esa es desesperante mal, eh. No, no. No, dear. No, no, no. Pará, pará. Calma, calma. Ay. Caja. Agay. Lagay mo sa gilid. Tatabihan ko dun sa maysel. Ay, por favor, hoodu. No. No, no. No, pero ahí no hay mierda, de verdad. ¿Qué es esto, man? ¡Cuando haces un bife! Cuando haces un bife a la plancha, ¿no? Adiós. Es muy imponente eso, bro. ¡Vamos a morir! ¡Uy, uy, uy! ¡Se pico! ¿Pero qué carajo? ¡Ay, Dios! ¿Qué tan apurado estabas, flaco? Muy de película y de acciones, ¿eh? Fue con buenos botines. Muy buena, tío. Esto es tremendo, ¿no? Me imaginé de ver a tu auto irse así, boludo. Chupan huevos el auto, vos. Tienes razón, lo que menos te preocupas el auto, de verdad. Ah, boludo, yo no lavé justo, boludo. Pará, si lo lavaste el día anterior, te crees, boludo. ¡Vamos, chupan huevos y de verdad! ¡Como hiciando, chupan huevos! ¡Vamos, chupan huevos! ¡Cu 뒤illa! ¡Como hiciando, chupan huevos! ¡Chupan huevos! ¡P viewdal en mi barugu second. ¡Por México! ¡Vamos, tox! ¡Vamos, chupan huevos! ¡Trampus ya, chupan huevos! ¡Vamos! ¡Vamos, chupan huevos! No hay un near-death acá igual, eh. No había un near-death ahí. Acá te creo que sí. ¡No! ¡Ole! Mirá el salto que mete el longchamp. Y luego tienes el pequeño carro, y aquí viene el pequeño. ¿Pasó, Oncho Banzas? ¿Perdón? ¿Por? Un pequeño luz como tú. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, pero no te mandé! ¡Fla! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué pelotas igual, eh! ¡Ejo con el parabrisas! ¡Limpia parabrisas! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Uy, uy! Tremendo.